Hace poco la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán en Argentina llamó a juicio al obispo emérito del lugar, Monseñor Gustavo Sancheta, acusado de cometer abusos sexuales. Las audiencias del juicio en contra del prelado se encuentran previstas para el 12, 13, 14 y 15 de octubre de 2021, en las cuales Monseñor Sancheta tendrá que enfrentar el cargo del delito tipificado como abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso reconocido en perjuicio de dos víctimas, identificadas por las siglas GGFL y CM. Al respecto, según informó la Fiscalía Penal de Salta, provincia de Argentina, la Sala 2 del Tribunal de Juicio de Orán espera que al menos 39 testigos brinden su declaración durante la audiencia de debate y en esa línea dio a conocer que el tribunal estará integrado por tres jueces, una mujer y dos hombres. Es preciso mencionar que durante el 1 de julio de 2019, la fiscal María Soledad Filtrín pidió un juicio oral y público en contra de Monseñor Sancheta después de resumir dos hechos denunciados con pruebas y testimonios de las presuntas víctimas, quienes en el momento de los supuestos abusos los denunciantes eran aspirantes al sacerdocio y el acusado era el obispo.